Y bueno, presentame al señor. Señor acá presente, que además le tenemos que agradecer. No solo que haya venido, sino que haya venido en un día feriado, el señor José Montezano. Yo quería arrancar con esto, digo, obviamente que sos un tipo hiper identificado, identificable con el mundo del deporte, pero te pasa algo que no es común, sos la voz de dos deportes. O sea, la gente piensa en vole y piensa en básquet, y en su gran mayoría pensamos en vos. Montezano, ¿por qué no se dedicó a uno solo y se dedicó a dos exclusivamente? Porque es mi gran desafío, es mi desafío. ¿Podría haber un tercer deporte en el futuro? Lo he hecho, lo he hecho, sí, he hecho fútbol en algún momento, pero me lo ofrecen cada tanto, hoy no lo siento, pero sí siento que hacer vole y básquet es mi gran desafío profesional, Lalo, porque tenés que cambiar el chip de un martes para un miércoles, ¿entendés? Hay un toque, hay un toque, hay un toque, te cambia el reglamento. Te cambió todo, 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 todo. Entonces para mí es un tremendo desafío poder hacerlo, tratar de no decir punto cuando es un triple, o triple cuando es un punto en el vole y este... ¿Y suele suceder? A veces pasa, a veces pasa. A mí yo he cambiado de radio y me sale una sigla de hace cinco años. Y la tiraste. Y sí, sí, bueno. Te das cuenta en la mitad y haces así. Sí, te querés matar, pero bueno, convivís con eso, ¿no? Convivimos siempre con la equivocación. Pero siento que es mi gran desafío, Fede, lo que me mantiene, entre otras cosas, lo que me mantiene vivo con la profesión. ¿Y tenés que, la preparación varía? Digo, más allá de lo reglamentario, que obviamente no lo mismo relató un deporte que otro pedido, como relator, ¿hacés una preparación distinta o cada uno va a lo mismo? Según, no, 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 laburo bastante, hay productores periodísticos, pero me gusta hacer mucho trabajo de producción a mí, me tomo el mismo tiempo para los dos deportes. A veces te pasa que estás más arriba de uno que del otro, digo, más sobre la información de uno que sobre el otro. Hoy me pasa más con el vole que con el básquet, porque el sistema de disputa de la liga de volei me lleva a ver a todos los equipos todo el tiempo, entonces sabés hasta quién es el tercer armador de un equipo que de otra manera no lo sabés. Y por ahí en el básquet, al hacer un partido por semana, te lleva a necesitar más tiempo para prepararlo. Pero sí, el tiempo es el mismo. Trato de buscar algunas historias, ir un poco más allá de lo estrictamente estadístico. Y aparte, una de tus características, primero que haces relatos muy emocionales, no solo por lo que genera en la gente, sino también que le pones una pasión que no suele suceder en muchos relatores, pero quería detener en el tema de los apodos. Digo, vos sos un gran colocador de apodos, pero el otro día leí una nota a uno de tus compañeros, Jordán Galiquio, que decía que hubo uno que se enojó y te empezó a tratar de señor. Sí, 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 sí. A mí me gusta, te explico, me gusta mucho poner apodos, me gusta. Como Asís, como Asís, como el turco Asís. Claro, que le mete apodos. Me encanta. Es brillante, es brillante. Lo mejor de la nota son los apodos. Es brillante. Espero que no sea tu caso, que lo mejor sea el relato. No, 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 pero bueno, me gusta matizarlo. Pero sí, hace mucho tiempo hubo un jugador que todo el mundo le decía ardilla, ¿entendés? Y era ardilla, y como que hubo Lalo, 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 y viniste un día y me quité de escuchar. No me digas más, Lalo. Y te dijo, no me digas más ardilla. Sí, entonces empezó a ser el señor Mir. El señor Mir. La tiene el señor Mir. Nunca más este... Bueno, ahora el fin de semana tuve ahí... El señor pasó a ser el teudónimo. Sí, hay gente que todavía no lo entiende, ¿viste? Lo de los apodos, que es un juego también, y es de algún lugar un acercamiento con el protagonista. Algunos siguen pensando que por ahí pongo apodo y falto el respeto y incapaz de hacer eso. Y eso depende de quién recibe. Claro, sí, sí, sí. Porque a veces vos tirás un elogio y la persona... Lo toma al revés, sí, 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 sí. Tenemos problemas de comunicación, cada vez más grandes problemas. Y el WhatsApp ya terminó de enterrar. Todo. Todo, sí. Yo no conozco dos o tres, uno, un diálogo, que se dé, por ejemplo, en instancias laborales, con el WhatsApp es un quilombo. Sí. Todo se entiende mal. Sí, sí, sí. Porque el tono, pero me dijiste, pero yo te dije, sí, pero lee bien y volvés para atrás. ¿Por qué no se llaman y hablan por teléfono? Este se perdió eso, bueno. Se nota que estamos cada vez más cerca. Me pasa lo mismo. O cada vez más lejos. Me pasa eso, me pasa eso. Distintos, así quedamos tranquilos. No pasa eso, pero digo... Y además te tocó... O sea, que no es común, digo, lo de los dos deportes, te tocaban dos generaciones impresionantes, porque si bien, por un lado, cohabitaste con lo que era la explosión ya definitiva definitiva de los del básquet, porque a vos te tocó el primer juego en 2008. 2008, sí, Beijing. Pero también en 2008 fue el último juego al que no se clasificó el volei, que a su vez generó una refundación, y es imposible no pensar en, no sé, Campazo y Facundo Conte y no verte a vos. ¿Qué te genera el camino con esos dos? No con ellos dos, con estos dos procesos, que son distintos, pero en algunos puntos tienen cosas similares. Es verdad, tienen muchas cosas similares. Entonces, lo primero que me ha generado un aprendizaje, creo que hice un posgrado trabajando al lado de la Generación Dorada, me enseñaron cosas más allá que agarré el final ya por ahí de Manu, de Fabri, del Chapu, o los últimos ocho años, ¿no? Hasta 2016, más o menos, aprendí. Aprendí mucho de la profesión, de cómo manejarme, de la manera, de los tiempos, de los momentos, entender mucho más al protagonista, saber en qué momento sí, en qué momento no. Eso me lo enseñó mucho la Generación Dorada. Y desde algún lugar con el voley he podido transmitírselo a los chicos, ¿no? Porque son otra edad, otra diferencia de edad, otro deporte, otro crecimiento. El voley está en una etapa de crecimiento, donde viene de ser medalla de bronce. Pero bueno, con historias muy similares, con tipos que son hiperprofesionales, y que me vinculo desde un lugar muy sano, a veces fraternal y hasta a veces medio paternal, ¿no? Donde tratamos de hablar de cosas diferentes que no tengan que ver tanto con el deporte, sino con la vida. A mí me parece que se nota que tenés un vínculo cercano. No sé hasta dónde lo llevás, pero se puede, se tiene o no, mantener una distancia con el atleta. Digo, pasar ese límite, ¿viste cuando te dicen vos como periodista no podés ser amigo? No, para mí está todo bien. O sea, yo puedo ser amigo y decir lo que tenga que decir sobre ese jugador. A mí me encanta tener este tipo de vínculo. Me parece que fortalece mi trabajo, pero fundamentalmente me fortalece a mí como persona, como ser humano, como individuo. Me enriquece ese vínculo que se da con los jugadores. Que es un vínculo raro, además, ¿no? Porque debo aclarar, y yo siempre aclaro estas cosas. Yo no almuerzo con los jugadores, no ceno con los jugadores, no meriendo con los jugadores, ni desayuno con los jugadores. Y los jugadores se van a dar una vuelta en Recife a una playa y me dicen, vení. Yo le digo, no. Vení, no. Trato de respetar cada uno de sus momentos, ¿no? Y me parece que esto hace el vínculo bastante sano, ¿no? Y desde... O sea que mantenés, tenés unos límites precisos. Más que nada por ellos. Más que nada por el protagonista. Y tal vez también por vos. Por uno mismo, sí, sí. Porque a la hora que tenés que ir y relatar, eso también es un hándicap para vos. Te da un plus, sí, sí, sí. Claro, si no ya, cuando hay mucho compinchismo, por decirlo de alguna manera, o una relación que se vuelve... Y eso no significa que no puedas tener una relación de amistad y de respeto. No, seguro. La he hecho, Lalo. Sí, sí, la relación está. Pero trato de respetar más que nada los momentos de los jugadores, ¿viste? Que a veces desde el lugar del periodista es muy difícil entender y poder respetar esos momentos de los protagonistas. Trato de hacerlo, me hace bien, me gusta. A veces no me doy cuenta de lo que se ha generado y viene alguien de afuera y me dice, pero vos te das cuenta que los flacos del vole te subieron al podio olímpico. Pero eso además, o sea, eso al menos, después vamos a escuchar justamente ese punto, para mí es uno de los relatos más lindos que dejaron los juegos. Pero digo, ahí tiene también, para mí tuvo una doble significación. Por un lado, el homenaje al laburo y también el reconocimiento a lo que te tocó pasar cuando tuviste enfermo de cáncer. Que aparte es algo que siempre quedó claro, al menos de tu lado, que no hablas de esa enfermedad y como que le pones el nombre. Y me acuerdo cuando vos volviste a relatar, que también relataste justamente un partido deseleccionado. Exacto. A mí me quedó muy marcado que una vez contaste que un juguarte dijo, gracias por no morirte. Exacto. ¿Quién te dijo eso? Creo que fue Nico Bruno, que me abrazó. Bueno, fue muy fuerte. Yo volví con un equipo a relatar la selección en Argentina, después de siete, ocho meses de ausencia, con mucha quimio, muy cagado a palo, sabiendo que por ahí también me podía morir y jugando eso en mi cabeza. Bueno, y volví. Volví a un partido en Jujuy, en Argentina-Chile. Y bueno, nada. Yo fui a hacer un partido. Era como que estaba debutando, ¿no? Pero no dándole tanto a lo que me pasaba por afuera. Pero cuando entré a la cancha, vi lo que pasaba en la cancha. Me entregaron una camiseta. ¿No te habían avisado que te iban a hacer? No. Me recibieron uno a uno de los jugadores. El técnico de Chile, que era argentino, también vino, me abrazó. Y bueno, en medio de todo eso, los pibes que habían estado cerca, como los del Vázquez, diciéndome, che, lo que necesites. Estamos con vos, te ayudamos. Uno de los pibes me dice, gracias por no morirte, ¿viste? Y yo digo, la... Y bueno, nada. Y la verdad que yo agradezco no haberme muerto, ¿no? Lo agradezco porque... No podríamos estar hablando de cáncer, que para mí, como lo destaco, siempre hay que hablar y hay que dejar de que esa palabra, que esta enfermedad, sea tabú, ¿no? Porque todavía sigue siendo... ¿A vos qué te generaba la palabra? ¿Antes y qué te generó después de lo que hice? La verdad que no me generaba nada, porque no sé, como que no tomás conciencia, ¿viste? O sea, vos te dicen quimioterapia. ¿Qué tal, Lalo? Quimioterapia. Sí, sí, uno tiene... Yo tengo idea, bueno... Te descompones, se te cae el pelo, ahora... Sí, se te cae el pelo, hay una invasión sobre el organismo tremenda... Pero hay un montón de cosas que no las conocés, entonces tenés que ir conociéndolas a medida que las vas transitando, ¿no? Entonces, cáncer era una enfermedad, para mí terminal, para mí el terminal no existía en ese momento, por ahí la posibilidad, sí, se salvaban a algunos, la peleaban con el de mama, con el de testículo, pero bueno, hay distinto tipo de cáncer, mucho más agresivo, y hasta antes de eso no me generaba nada. Hoy me genera... Hoy... Yo todos los días me acuerdo que tuve cáncer. Todos los días de mi vida me acuerdo que tuve cáncer. Por un lado agradezco haberlo superado, y por el otro lo tenés siempre presente, el cáncer, ¿viste? Por alguien conocido, por un dolorcito que te aparece, y decís, ¿qué está pasando? Este dolor ya lo tuve, ¿qué me pasó acá? Bueno, desde ese lugar lo tengo bastante presente. Sobre todo las relaciones, ¿no? Porque uno lo está escuchando todo el tiempo, o sea... Sí, sí, sí. Y me acostumbré ahora, bueno, a tratar de ayudar al que está pasando ese mal momento, ¿viste? Que muchas veces tampoco uno, cuando no pasa esa situación, no sabe cómo establecer ese vínculo con esa persona que está pasando ese momento, que es bastante complicado, bastante complicado para el físico, para la cabeza. O sea, entonces me parece que el cáncer me dio una gran enseñanza, más allá que me cagó a palo, perdonando el término, me dio una gran enseñanza, que es, bueno, poder hablar del tema, para mí es clave poder hablar del tema, me parece que la sociedad tiene que hablar de cáncer, que tenemos que ser mucho más recurrentes con campaña, con prevención, con atención. Digo, debe haber gente que se debe morir de cáncer porque no tiene acceso a las drogas de la quimioterapia, y eso es tremendo para un ser humano, como debe pasar en otras enfermedades. Bueno, un poco lo que me pasó con el cáncer fue un aprendizaje a la fuerza, y a esto te iba a apuntar, Fede, yo digo que es más fácil entrar al cáncer que salir del cáncer. ¿Sí? ¿Por qué? Digo esto por lo menos en lo personal, ¿no? Tampoco lo tomen como, uff, uy, mirá lo que tiró Montesano. No, no. Bueno, sí, lo podemos tomar así. Mirá lo que tiró Montesano. A mí me diagnosticaron cáncer un 29 de noviembre y el 5 de diciembre estaba con quimio. No tenés tiempo de nada. Pum, entrá, ahí sacá, frum. ¿Y te escribe la gente? Digo, porque a vos en su momento te escribió, sin tener relación, el lagarto fleita que había tenido cáncer, sí, pero no sé cuánto de esto que hablamos, de ponerlo en palabras, de contarlo, digo, que vos tengas visibilidad, te escribe gente. Sí, 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 y me revinculo. Ahora, no sé, cuento algo muy cortito, vengo de Formosa a hacer un voley donde hace, tres meses y medio, cuatro, se murió un pibe, jugador de voley de 32 años, con toda la salud, un crack divino, y bueno, y ahora Formosa la mamá del chico a ver a sus compañeros y a ver a sus amigos, ¿no? Entonces para mí también fue un momento fuerte, ¿no? Porque digo, fuh, mirá la fortaleza de esta mujer, ¿no? La fe, lo que cada uno piense, pero poder estar viendo a los ex compañeros de su hijo, ¿no? Entonces sí, me vinculo, me escriben, trato de acompañar, como hizo el lagarto conmigo, que sin conocerme, me dijo, me dejó un mensaje y estamos al lado tuyo. Lo que necesites o eso. La pelota la tenés vos, la pelota la tenés vos, nosotros estamos. La pelota la tenés vos, puede entrar o salir, pero la pelota sos vos, nosotros te vamos a alentar y es un poco eso, ¿no? Es un poco acompañar a aquel paciente de la mejor manera que creo que la mejor manera es con amor. Yo recibí... Bueno, el video que te hicieron en el canal cuando volviste a relatar tenías el ancha del fino, que ya hay Castiglione, digo, un montón de deportistas, tus compañeros, digo, eso también habla de vos, digo, más allá de que lo que te tocó fue duro, digo, yo no tengo muchos recuerdos de ver, mirá que hay un montón de gente de los medios con enfermedades, no tengo recuerdo de algo así. Mis amigos que no son del medio me dicen, bueno, es cosechar un poco lo que sembraste, pero digo, recibí amor de gente que no conocía, ¿entendés? De ir a hacer un partido a Salte y que venga una señora de 80 años y que me diga recé por vos, y vos decís, ¿por qué recéate por mí si ni me conocés, si no nos vimos? Ahora, seguramente tuvo que ver mucho también con cómo lo comunicaste, cómo lo incorporaste y se lo transmitiste a la gente, porque si uno se cierra, se cierra, y la gente por respeto un poco, te alejas, exactamente, exactamente. Entonces creo que hay, bueno, sos un comunicador nato, creo que pasa por ahí, que es algo de un cierto desprendimiento, uno muchas veces calla estas cosas, yo tengo tendencia a callar, a meter las cosas bajo, esa es mi tendencia, y esa apertura es lo que invita al otro, es como un juego de muchos, es un juego donde está uno y juegan todos los demás y todos juegan, es un juego y pero vos tenías la pelota, entonces, evidentemente, hay en la comunicación, en cómo transmite uno estas situaciones que, desde mi infancia, mi madre, mis tías, no se nombra, no se nombra, llegar a casi lo opuesto a que el nombre de la enfermedad, la palabra cáncer, habilite a que la gente demuestre amor, es un paso, yo lo decidí así por estas cosas un poco, Lalo, además por ser un comunicador, por creer que entre otras cosas no me morí para esto, para poder hablar de esto, lo entiendo así, a mí me da esta calentura que no se pronuncie la palabra cáncer, porque digo, cáncer, es una enfermedad, cuando un amigo o alguien dice, yo la nombro, decíla, o sea, es así. Lalo, yo me encuentro con gente que se agarra un testículo, qué guachá, ¿entendés? Agarrate, digo, es una enfermedad, como que te digan infarto y vos te agarran un testículo, es un, te atropelló un colectivo y vos te, es una enfermedad, es cruel, es durísima, transitarla es re fea, es triste, pensá que te morí y todo lo último, cada cosa que hacés pensás que es lo último en tu vida. No, y es de mucha maldad, y es de mucha maldad, yo me enojo también con, y a veces con un poco de chiste y un poco de humor, uno transita estas situaciones, pero yo nombro a los músicos, por ejemplo, y la gente dice, toque, le digo, ¿por qué te tocas? Y lo vuelvo a nombrar, al aire, ¿entendés? Qué sé yo, cualquiera. Sí, sabemos cuáles estamos hablando, sí, sí, sí. Elio Roca, por ejemplo, el pibe dejó de laburar, perdió el laburo. ¿entendés? Elio Roca, en los 70, era un, es mufa, es mufa, todos se tocaban un huevo, y lo dejaron de pasar en las radios, y el pibe dejó de laburar. Se quedó sin laburo, sí, sí. No sé si fue solo por eso, porque el pibe se fue. No, pero sí, sí. Pero digo, a mí me parece una canallada, una locura, sí, ¿quién dijo? ¿De dónde salió que sos mufa? ¿Quién lo inventó? Claro. ¿Por qué? ¿Fue por qué? O sea, ¿de dónde está escrito? Tal cual. ¿No? Entonces, te imaginas, vos venís, que te caguen a palo con las quimios, y alguien te ve y se toca, lo quiero pegar. Sí, 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 te pasa, ¿viste? Pero bueno, me parece que, son palabras muy duras también, ¿viste? Que te digan, tenés cáncer, vos ya te imaginás. A mí me dijeron, tenés cáncer, dije, chao, listo, que en paz descanse, me muero en cuanto, no, me voy a morir, no, pero no te voy a morir, sí, me voy a morir, no te voy a morir. Son duras las palabras, ¿viste? Yo, cada quimio que entraba, que eran duras de 5 o 6 días, con 24 horas de quimio entrando al cuerpo todo el tiempo, taca, 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 te hacen los análisis, qué sé yo, cómo están los blancos, los rojos, y yo, cada vez que hablábamos con el médico, me decía, bueno, mirá que si venís bajo, José, hay que hacer una transfusión, ¿viste? No, yo le decía transfusión, no, no, transfusión, transfusión, era, no, mirá si me tienen que transfundir, no, y un día me tuve que hacer una transfusión, y hacer una transfusión fue lo mejor que me pasó en ese momento, ¿no? De una palabra que era muy fuerte y que hasta me daba miedo, terminó siendo algo positivo para mi vida, ¿no? No, y de eso además, después de vino, me imagino en dos momentos profesionales muy lindos, como fue el Mundial de Básquet de 2019 y los Juegos de 2021, digo, este año está París, ¿cómo lo estás proyectando? ¿Cómo lo estás viendo? No lo sé todavía, no lo sé, no lo sé, ¿el básquet del voley? ¿Del seleccionado de voley? ¿Del seleccionado de voley? ¿Del seleccionado de voley? Me imagino, por ranking están, falta todavía unos meses, pero digo, ¿por qué me tiraste? Yo te vengo un feriado, te carremo, y vos me tirás la de París, este, espero poder estar en París, me encantaría, me encantaría, no está el básquet, es un bajón, que el básquet no haya estado en el Mundial, y que no esté en los Juegos, es un bajón para el equipo, para el plantel, pero también para el desarrollo del deporte, ¿no? ¿Cuánto lo está afectando eso, a la liga local? No, bueno, la liga local está bastante empobrecida, ¿no? Pero porque es lógico, también la de voley, también la de fútbol, es lógico, cualquier chico hoy que tiene la posibilidad de ir a jugar afuera, así sea, a Uruguay, a Brasil, a Paraguay, se van, a Bolivia, a Chile, se van, pero digo más que nada por el desarrollo, ¿no? Tener buenos resultados en una selección, siempre tiene una atracción, este, importante en los pibes, ¿no? Pasó cuando el voley fue medalla de bronce en Tokio, que los pibes se acercaron al, al deporte masivamente, ¿no? Un poco también ha pasado con las chicas y el fútbol, a partir de la, de la selección argentina, espero estar en Francia, es, es un gran sueño, me gustaría mucho, creo que va a estar, creo que va a estar la selección de voley, creo que va a estar, va a clasificar, hoy estaría clasificando por ranking, este, y creo que si está, vamos a estar, y vamos, vamos a tratar de darle, a mí me pasa algo muy especial, cuando transmito a las selecciones, ¿no? Que me, me siento plenamente identificado, y sufro a la par de los pibes, y quiero que ganen, y bueno. ¿Qué decían en Japón? Porque, pará, primero, vamos a escuchar una cosa, porque Argentina ganó la medalla de bronce, en varones, en, Tokio, en Tokio, así fue el relato de, de José, y de Hugo Conte, o sea, sobre todo Hugo, con la cadena totalmente salida, su hijo estaba en cancha, es entendible, pero te quiero hacer una consulta puntual sobre esto. Una más, nada más, una más, pídan en casa, va Solé, seba que saca el flotadito, Lucarelli con cachopa, cachopa, con duro, ¡Sí! ¡Sí, boludo! ¡Sí! ¡Sí, vamos a Argentina, vamos a Argentina, Argentina bronce, Twitter, ¡Sí! Argentina bronce, Twitter, ¡Sí! Si este es el paraíso, quiero vivir acá, ganó Argentina, ganó Argentina, y qué importa, nada más, Twitter, nada más. ¿Cómo era relatar en un estadio vacío, porque por pandemia no había gente? Ah, no había gente. ¿Y qué te decían los jugadores? Porque yo calculo que tus alaridos los escuchaban, se daban vuelta, te miraban. Sí, yo me empecé a enterar por ellos que escuchaban, ¿no? Porque empezaron a decir en los pospartidos, sí, a José que lo escuchábamos, bueno, y en algún momento empezaron a escuchar los rivales también, no sé, Argentina se jugó un partido clave con Estados Unidos, y nosotros estábamos con Hugo y yo gritando, porque sentía que, no sé, que desde algún lugar le daba algo al equipo, y bueno, y los estadounidenses que estaban en el banco miraban así para arriba, diciendo, ¿Quién es el que está gritando de esa manera? Claro, y yo le decía a Hugo, si vienes bancalabó, porque eran todos de más de dos metros, fue una tremenda experiencia, sí, la vida me regaló esta experiencia que fue, yo creo que va a ser única, un juego de esta manera, de esta manera, sin gente, sin público, se hizo vivir de una manera especial, yo fui muy mentalizado a que había un montón de gente que estaba pasándola re mal, todos la estábamos pasando re mal, y que el deporte en ese momento, en plena pandemia, podía ser una caricia, para todos aquellos que la estábamos pasando un poco mal, por todo el tema del COVID y la pandemia. Además de vos sin vacuna no hubiese viajado. Claro, no viajaba, no viajaba, estoy ahora, estoy más o menos como en París, que no necesito vacuna, pero necesito que los PIS clasifiquen. Pero aparte me imagino, digo, allá llegaste a dimensión, pues digo, acá eras una revolución, fuera de broma, digo, porque yo me acuerdo, yo había tenido un hijo hacía poco, veía los partidos con el pie dormido en brazos, y decía, chao, era como muy impactante todo, y vos abrías, o sea, salías en otros canales, digo, sí, sí, fue, ¿te llegó eso allá, o trataste de ponerlo a un costado hasta no volver? No, me llegó mucho, 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 muchísimo, pero traté de respetar mucho también donde estaba trabajando, ¿no? Que en ese momento era para Teice Sport, y después sí, cuando volví, hablé y hablo de todo lo que pasó, porque fue único, magnífico, y bueno, y me parece que estos pibes, más allá que no es un deporte, que no es el fútbol, el voley, quedó en la sociedad un poco por eso, ¿no? Por haber logrado eso, en un momento tan duro y tan feo, que ojalá no se repita más, como fue el COVID, ¿no? José, muchísimas gracias por haber venido, haber venido en pandemia, en feriado. José Montesano no vino en pandemia, vino en feriado, que es como una pandemia, pero es carnaval, es el festejo, es el festejo loco. Nada, un placer, un placer, un placer, te escuchaba en los 80, este, bueno, no soy un pibe, no soy un pibe, pero te escuchaba en los 80. Yo era otro, yo era otro, pero la voz era la... Y prescribido todo prescribido. Pero la voz no, la voz es... Hasta mañana. Es calma.